Este fue el recibimiento que tuvo el candidato presidencial del FMLN a su llegada a Nahuizalco. La fórmula farabundista continuó su gira por el occidente del país, esta vez se desplazaron al departamento de Sunzonate. En Nahuizalco, el candidato Sánchez Serén contó con la compañía de representantes de pueblos originarios. Allí habló de un proyecto de farmacias especializadas. Las farmacias especializadas del sistema público de salud, de la red de hospitales. Posteriormente, el aspirante a la silla presidencial por el FMLN visitó a Cajutla, habitantes de un municipio que por su importancia marítima, tuvieron el compromiso del actual vicepresidente a transformarlo en un centro de desarrollo. Se va a convertir en un polo de desarrollo, en un polo de desarrollo, el único puerto, el único puerto que tenemos donde sale la producción de azúcar, porque importamos miles de toneladas fuera del país, vendemos azúcar fuera del país. Ahora hemos tenido la mayor producción azucarera, hemos generado más de 450 millones de dólares y eso ha ayudado a los ingresos del país. ¿Y por dónde salen? Por aquí, por este puerto. ¿Y por dónde sale el café? ¿Por dónde sale el café? Por la Cajutla, por el puerto de la Cajutla. En Izalco tampoco faltó el agradable recibimiento para la fórmula farabundista. ¡Adiós, presidente Salvador! ¡10.000! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡A esta fórmula presidencial perfecta! Ahí, el postulado a vicepresidente compartió sus impresiones acerca del encuentro que tuvo con habitantes de Armenia, Sunsacate y Huayúa. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡No hay duda! ¡Estamos de acuerdo! ¡Vamos a ganar en primera vuelta! A las ocho y media de la mañana, en Armenia, visitamos el mercado. La forma en que nos recibió la gente de Armenia fue muy especial. No podemos pedir nada más. Realmente fue un evento poderoso. Después nos trasladamos a Sunsacate. Increíble cómo nos recibieron las familias en Sunsacate. Un lleno en el mitin. Y después acabamos de estar en Huayúa. En Huayúa todavía había más pueblo. Realmente ni yo creía que iba a haber tanta gente sobre la calle. Saludamos a una enorme cantidad de familias y sobre todo niños, jóvenes, niñas, señoras, señoras adultas mayores y adultos mayores. Es impresionante. Ahí ha estado la gente, gritando, apoyando al frente y diciendo nuestro próximo presidente de la República será Salvador Sánchez Serey. Ante sus seguidores, los candidatos manifestaron su compromiso de continuar con más cambios y expresaron su confianza de ganar en primera vuelta. Luis Banegas, ATV Noticias.